¿Por qué no pueden hacer justicia los que están sufriendo? Secuestraron a mi abuelo. Llamamos a la policía. Ellos ubicaron la camioneta con el GPS. En este momento, seguramente, en algún lugar del planeta, alguien está haciendo justicia con mano propia. Yo no me puedo quedar así sin hacer nada, ¿entiendes? ¿Qué quieres hacer? No sé, cualquier cosa. Al menos ir donde estaba el carro. Y de formas que hoy a todos nosotros nos parecerían bárbaras. ¿Cómo podemos lograr que la moral ¡Ya cállate, mierda, cállate! sea más fuerte que el instinto. ¿Te acuerdas del hombre que fue a buscar a mi abuelo en mi fiesta? ¿Sabes quién es? No había nadie. No sé de quién me estás hablando. ¿Qué pasa, huevo? Tranquilo. Solo quiero hablar. Tranquilo, solo quiero hablar. ¡Fuera, mierda! La casa de mis abuelos está custodiada por policías y no sé qué hacer. Hay que esperar a que ellos te digan qué hacer ¿Y cuándo me voy a quedar sin hacer nada? Él sabe que lo quieres. La última vez que lo vi discutí con él. Sebas, yo estoy aquí contigo para lo que necesites. La policía me está buscando. Yo pensé que era un tema de plata, pero me equivoqué. Los secuestradores dicen que tengo dos días para encontrarlo vivo. Así que necesito que me ayudes. Sebastián, no hagas esto. Te vas a ir a la mierda. Te encuentro a tu abuelo. ¿Dónde crees que estoy, carajo? Todo se va a resolver. Yo me voy a encargar de todo. Hijo. ¿Dónde está mi abuelo? ¿De qué estás metido? ¿De qué estás metido? ¿De qué estás metido?